Hola gente bonita, aquí les voy a preparar unas pechugas y aquí ponemos el sazonador de larres vamos a poner sazonador y luego también le vamos a poner este sal de ajo al gusto y le voy a poner pimienta negra le ponemos pimienta negra y luego aquí tengo salsa que me sobró de la salsa de las enchiladas que tiene olores aquí se la voy a poner para marinarla sale muy rica si usamos la salsa que nos ha quedado para que quede bien marinada por unos 15 minutos y ya después que se marine por 15 minutos la vamos a poner a cocinar ya verán que rica va a salir aquí ya tengo el sartén calentando le puse un poquito de aceite y vamos a agregar las pechugas las vamos a cocinar a fuego lento y las vamos a tapar para que se vaporicen y se cocinen bien despacio y queden bien suavecitas aquí mientras se cocina las pechugas voy a este a hacer brócoli al vapor aquí lo ponemos nada más lo dejamos por 5 minutos y sacamos aquí lo tapamos dejamos 5 minutos y ya lo vamos a sacar a escurrirlo después de 5 minutos ya vamos a sacar el brócoli lo vamos a escurrir y ahorita este lo voy a poner a que esté bien escurridito aquí tengo este 2 litros de agua y le voy a poner este voy a hacer un rico arroz le voy a poner un poquito de sal al gusto y aquí ponemos el arroz es un litro de arroz y 2 litros de agua y le voy a poner el jugo de 2 limones es limón de este de lima y sale bien sabroso ya está el pollo listo el arroz y el brócoli solamente para servir ya está todo listo aquí las pechugas ya están listas arroz y brócoli miren este que ricas así que cuando tengan salsita de enchiladas háganse unas pechuguitas así salen bien sabrosas y síganse suscribiendo a mi canal La Cocina de Delia aquí les voy a preparar una rica agua de frutas aquí tengo piña sandía y melón y ahorita voy a ponerlos en la licuadora para moler aquí voy a poner una taza de azúcar y también le voy a poner un litro de agua y molemos tengo ya la jarra con hielo y voy a agregar este aquí lo que he licuado la fruta voy a agregar más agua le voy a agregar otro litro de agua ya el agua está lista pues espero que la preparen sale bien sabrosa miren aquí me servía mi vaso y aquí la jarra bien llena de hielo bien fresquecita un saludo a todos los que ven mis videos y este espero que hagan mis recetas hasta el próximo video aquí desde la Cocina de Delia síganse suscribiendo a mi canal ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!